¡Es 98! ¡Gracias! 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 Ahí tenemos los mil metros, los participantes en esta prueba. ¡A qué buen ritmo han salido! Una prueba para seguir, para acompañar con muy buen nivel. Leonel César encabeza las acciones. Ahí está también Ezequiel Morín. Entre otros pasan por el control. ¡Gracias, Luz! ¡Gracias! Muy fuerte al ritmo de Teba. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Buenas pruebas! ¡Gracias! ¡Gracias. ¡Gracias! 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 Han completado los primeros 400 metros Ahí nos vemos Nuevamente acercarse a la recta principal de esta prueba 4.30 se van diferenciando del resto Marcando el camino a seguir Por la recta principal Donel César es el Kiel Morine 4.30 se van diferenciando del resto Ahí ingresan en los 200 metros finales de la prueba A todo ritmo y velocidad Que final nos espera Ahí están ingresando los 150 metros finales de la prueba Atención, están tan pronto en la recta final Para definir Ahí está Marcelo Mipia también Entre otros los tres primeros A todo ritmo ¡Vamos! 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 ¡Vamos a Marcelo! ¡Vamos a Marcelo! ¡Final! 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 Gracias.